La orilla del puente viejo Silencio que guardan sombras del grito de los reseros Que digo de los reseros Que marcaron aquel río con el brillo del lucero Que digo de los reseros Y visto desde los años este triunfo es un reflejo Del alma del puente viejo La sombra de Don Segundo iluminando recuerdos Que digo lindos recuerdos Que vienen arriando sueños desde los pagos de Areco Y con recuerdos brindamos al llegar a la blanqueada Que digo allá en la blanqueada Buscando los años mozos en una caña quemada Que digo allá en la blanqueada Y en un árbol medio viejo palenque de aquel paraje Hoy cuelgo yo mi homenaje Que dicen allá en la blanqueada Que dicen allá en la blanqueada Que dicen allá en la blanqueada Que dicen allá en la blana Lo voy a dánd IMLO Gracias.